La vieja siempre ha sacado eso. ¿Cuánto tiempo anduvieron la AMI y Garza juntos? Y aquí no hubo ninguna baila. ¡Ah, ah! ¡Pero, pero, pero! Vaya, entonces, pero, Armando, entonces que se acuerde cuando anduvo conmigo las reglas que existían. ¿Y por qué no las cumplís ahora? Y yo varias veces se lo dije a yo a Camarón, ya. Escuchame, escuchame. Cuando yo saqué lo de Garza y la AMI, fue porque ya me tenían cansado que solo a mí, solo a mí, solo a mí me decían las juntas. Y en ellos no se fielaban. Ahí sí, la Jenny no decía absolutamente nada. Y Camarón, hasta cocinaban desayuno aquí juntos, hasta desayuno. Trabajaban juntos. No te lo dije yo a vos. No te lo dije yo a vos. Exacto, ajá. Entonces, ¿por qué decir que yo no hablaba de ella? Que la calenté cuando ya habíamos hablado de las cosas. Y de ahí, la gente conmigo, el arroz, que conmigo, las indirectas y que no se vea hasta. Incluso hasta el TikTok todavía tirándome onda. ¿Y vos todavía mira los TikTok de ella, pa? ¿Por qué me los mandan? ¿Por qué me los mandan? Y eso es lo que digo yo, va a ver. Otra cosa afuera, otra cosa afuera, es que yo me, ah, vaya, tenés aquí está la comidita, mirá, comédate en la boquita. Solo de parte de tu mamá, ahí sí va. De parte de mi mamá, de parte de mi mamá, de los metidos ni saben cómo lo hablan. Otra. Otra. ¿Cómo les dijo, cómo les dijo, cómo les dijo los metidos? Otra. Otra. No, pero, ¿cómo les dijo los metidos? No, pero, ¿cómo les dijo los metidos? No, pero, ¿cómo les dijo los metidos? Lo voy a sacar. ¿Cómo? Ajá, eso dijo, mi mamá, que los metidos no hablan y ni saben. No saben, ¿y cómo no van a saber? Yo traía la comida a mi casa porque sé que aquí compran pan francés y dije yo, voy a comerlo con pan francés, chivo, me voy a llevar para allá para la presa porque sé que allá a veces llega tarde la comida, ¿ah? Y creo que hasta la nadie le probó de la comida y dijo, sí, está buena. No, pero es que los metidos lo que dicen es que el plato era para la Daisy y la Daisy te dijo, esto está, esto está helado, anda a calentamelo. Viniste vos a la cocina o lo viniste a calentar? No me acuerdo quién estaba ahí y todavía yo, solo uno, solo uno. No voy a agarrar, le dije yo, hija, enfrente de todo y ahora dicen, hasta mezclando la mamá de Armando. No están mezclando la mamá, hija, nomás de que te mandó comida. Son almuerzo. Son almuerzo. Yo digo, no quieren nada. Si yo hablo con la Daisy, está bien, yo lo hablo enfrente de todo, si ustedes pueden fijar, ustedes están ahí. Vaya, mira, chivo, lo que ustedes dos están haciendo en este momento es protegiéndose uno al otro. No. Sí, 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 es que vos estás defendiendo lo que él dice y él está reforzando lo que vos decís y mutuamente. No estoy defendiendo. En lo que yo me refiero, Daisy, es que si de verdad querés alejarte de él, vos ponerte de nuestro lado y no te pongas de lado de él. A eso vamos nosotros. Vaya, mira. O sea, lo que les quiero dar a entender es que todos dicen de que hablamos cosas de pareja. Pero es por el caso que no es así. Daisy, pero es porque te ven cerca de él. Mira, estamos cerca, pero está alguien más. Vaya, chiqui. Está alguien más. Vaya, chiqui. ¿Puedes decir que ya no andan, va? Y de lo que te dije aquel día, que te voy a ir a dejar, ¿qué? Y mira, imagínate que la mexicana me dijo, mira, Armando te va a dejarme, yo no sé. Ah, que te voy a dejar de eso. O sea, no le dije yo. Aquel día que me quedé hablando con usted aquí, yo vi que Armando salió con la moto, ajá, salió. Ay, yo dije allá, me va por acá, se está bueno. De repente, de repente, de repente. Por ahí, que lo de tener bien vigilado, dice. Cachetado. Cachetado. Entonces, entonces de repente yo vi que regresaba. De regreso y se partió allá donde está aquella moto roja ahorita. Ajá. De repente, cuando yo terminé de hablar con usted, volteé a ver y Armando rapidito, como esperando que nos desgraciéramos, rapidito pasó para abajo. Entonces yo dije. Para allá, por la calle. Ajá. Ah, dije yo, tal vez a buscar a la Daisy, va. Porque la Daisy sí había salido. ¿Cuándo fue eso? No, no te pude ver. Vaya. Ajá, dale, venica, dale, va. ¿Qué viste vos? Ajá. Yo no sé, yo no sé, ese día no me acuerdo dónde parece que la Grendi, bueno, el punto es que la Grendi aquí estaba con la Benmery. Yo te voy a estar bien. Íbamos un poquito tarde, vaya chivo, vaya, si vos decís que ya no tenés nada y que lo que eres lejos, ahí me vas a dar el punto. Ajá, yo te voy a dar mi opinión. Vaya, resulta que íbamos con la Grendi. Era un viernes porque el sábado iba a llegar mi hermano a ponerme la tela metálica. Entonces le dije yo, mira, le dije yo, este, deja arreglados los pollos del viernes para que le den la comida a Jember el sábado. Me dijo, voy a ir a Andelayita y voy a pasar comprando las verduras. Me dijo, va chivo. Ya ni iba a pasar porque pensó que Andelayita estaba cerrado. Me dijo, me llamó la Silvia, me dijo, vení, me dijo. Entonces vine yo y fui, nos quedamos hablando. Me iba a regalar unas licras. Vos sos chambrosa, o sea, te me ganas. ¿Sabés por qué? Porque contás todos los detalles. Todos los detalles. Y eso es ser buena chambrosa. Porque a mí, ¿qué me importa si te llamó la Silvia? La Grendi iba a comprar comida para tu hermano, que nadie conoce a Jember. Ni la Grendi ni nada. Solo le decía el punto, mamá. Uno tiene que dar un lujo de detalle. Vaya, dale. Que no te detrasse. Vaya, cállense ya, fue metido. Entonces fue así. El viernes fue eso, tú me hablando de Bonasilvia. Entonces iba la chicle. Salió la chicle del callejón. ¿De cuál callejón? Este callejón. Vaya, específica. Eso, esos son los puntos que necesitamos. ¿Y de esa planta salir? Aquí está el callejón, está el callejón que había por donde ella. Hay un montón de callejones. Obviamente, obviamente la chicle de este sale. Pero ya, ya tuvo. Salió la chicle. Quizás si acaso iba, pero quizás ni había llegado donde vinita. Iba más para arriba. Cuando a ratito iba a carrer rata en la moto. Entonces... ¿Era como que hora de la noche? Ya, ya ve. Sí, por ayer, porque ya habíamos salido noche. Porque la Grendi me estuvo esperando. No es que no me acuerdo lo que habíamos hecho aquí. Y me estuvo esperando para irnos juntas. Ya era noche. Entonces ya se habían ido todos aquí. Cuando entonces yo me fui, pero me estuve un rato ahí hablando con la Silvia. Fue que salió ella. Despuesito salió en la moto. Por eso le digo yo a ella que ella fue. Porque fue un viernes. Fue un viernes. Parece que la Grendi ya dejaron una ropa de ustedes. Había venido. Vaya, y le dije, espérame, ya me voy a ir. Le dije yo, fue que me esperaron. Salió la chicle. Detrás iba el carrer rata. Por eso te estoy diciendo yo. Por eso. Por eso yo te molestaba y te dije, te fueron a dejar. Y vos, mentira. Y yo viéndolo. Por eso, pero vio usted que se juntó conmigo. No, por eso te estoy diciendo. Ay, chicle. No por eso, eso digo yo. Créeme que yo tenía un hijo de cinco años. Vaya, digamos que, digamos que no, que no, que no te pasó donde Roe, ni te dio el levantón, ni se pusieron a hablar ahí. Pero sí te acordás de ese día y él pasó en la moto de largo y no te dijo nada, Armando. Es que yo no he visto a Armando, no, no lo he visto. Esto ya saludo demasiado ciego, pensativo. Déjamelo decir. ¿Pensar que vos sos pensativa? No, no, es que si se... ¿Cómo ella? Como darte, si llámenos ella. Mira, ¿cómo se puede hacer? Es cierto que el hombre es enano, pero no lo va a ver en la moto. A él también no se puede ver, la moto sí la va a ver. Y también en él, está oscuro. El hombre fuera un fantasma, un visible, que no lo iba a ver en la moto. A toda la iguera. Ah, sí, todos los días lo mismo. O solamente que ella tosó y ella tosó y ella tosó para la otra. Ajá, o que ella agarra para arriba y ella para abajo. Otra, pues que ella agarra para arriba y ella tosó los rectos. Por la mente y ella tosó los puro bendito. ¿Quiere pues? Gracias. ¿Dónde la mamá iba a él? ¿Quiere tomarla a él? ¿Quiere tomarla? ¿Quiere tomarla? Iba a pasar con la moto por el río, por arriba y ahí para salir recto. No, 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 no. Lo que me gustó es que específico venga el chambre que hasta nos contó que ella fue con tela en la casa. ¿Qué? Vaya. Entonces, lo que la chicle, lo que la mexicana está diciendo, de decir, que o ya estaban de acuerdo o que el carer rata espera los momentos oportunos para llegarte y andarte siguiendo las nalgas. Oliendo las nalgas. Yo casi siempre me gusta esperar al chicle o al kilo. Últimamente. Pero ese día no, mexicana. Últimamente sale bien, rápido y a veces yo me quedo esperando lo que me hace alquilo. O a veces me voy con Estela. A veces con Estela. Pero a la Estela te cubre, o sea, la Estela no es que te cubra, no es que ella le vale. Pues ella no se mete con todo tuyo. Y ella, ella hasta se lleva bien con Armando. Entonces, de parte de ella ya te puede ver que va con vos y vos va a ir a la parte de la amando con Armando y yo no va a decir nada. Nadie ni nada ni te va a decir, Daisy, deja de andar con Armando, porque ya te dijeron. Ajá, no cubre. Porque cuando yo le pregunté, ¿verdad, verdad, Telysa? ¿Verdad, Telysa? Que estos dos siguen, va. Y solo me hizo así la inocencia de la Estela, dije yo. Usted ya sabe. ¿Aquella no sabe mentir? Ajá. O sea, como que dice... Imagínese usted ya, usted ya sabe. O sea, eso me quiero decir, usted ya sabe. Así nomás. No me dijo, no, mire, Fidel, que a mí me consta de que ellos ya no hablan, ya no salen, ya no nada. Sino que no mintió la bicha y me dijo, sí, sí. Lástima que no quieran decir aquí lo que pasó en el cine. Una persona que me lo contó, allí dijeron cómo habían andado en el cine y todo, Armando y la Daisy, y que ya aburrían y que no sé qué. Porque yo le dije, ¿por qué no le tomó fotos y me la habiera mandado a mí? Yo le enseñó y a mí me vale. Ah, porque yo no sabía. Me dijo, mándeme cuando vea algo así, mándeme la yo le da. Aquí está la persona. Aquí está la persona. Aquí está la persona. Ah, no, no fue, no. si lo que lo que dicen que dicen es de otro ese día ese día el carril rata no fue bien sabe que no fue por eso es de otra persona vaya entonces si va a chambrar porque quedarse con la chava se quedó hablando árabe porque no fue al cine vaya no eso del cine vaya cuando vamos al cine si en el tiempo en los tiempos que andaban si se sentaban juntos y me decía miren y lo decía pero tienen la excusa que compran la palomita junto y que por eso se sientan juntos y no porque algunas veces también decían que está cambiado no sé la verdad porque pero baja